Hola, vamos a hacer un bizcocho de naranja y Elsa sabe los ingredientes. Elsa, ¿qué le vamos a echar? Cinco huevos, un vasito de harina, un vasito de aceite de oliva, un vasito de naranja y un vasito de queñón de piel de naranja. Rayadura de naranja y un vasito de azúcar. Vale, bueno, esto hay que decir que son tres vasitos, igual que este de harina, ¿vale? Y estos son otro vasito más de azúcar, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar cascando los huevos. Venga, Elsa, echamos los huevos aquí. Yo te ayudo y así hacemos. Así, dejamos la cascada aquí. Toma Elsa, ok. Dos, tres, echamos cinco huevos en total, ¿verdad? Toma, este es el último. Muy bien. Echalos aquí. Vale, aquí le echamos esto. Y ahora cogemos la batidora con la palilla y volvemos a batir. ¿Verdad, Elsa? Toma, puede conseguirlo aquí. Ahora le vamos a echar una cantidad, que es un vaso de aceite de girasol. Y ahora le vamos a echar una cantidad. Y ahora el paso del zumo de naranja. Puedes subir la carne. Ahora le echamos la... Llevan las manos limpias. Le echamos la ralladura de naranja. Sigue batiendo esto. Para que se quede bien. Ahora echamos... No, tú sigue, sigue. Vamos a echarle un vasito de azúcar. Sigue. Y ahora le añado. Otro vasito de azúcar. Sigue batiendo. Tenemos el molde preparado. Es un papel. Nosotros le ponemos cúmero. Así se adapta un poco a las paredes del molde. Ahora vamos a echarle un poquito a poco. Tiro de arena. 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 La pared está aquí. La pared está aquí. Vamos a hacer esta pared. La pared está aquí. Ahora le vamos a echar dos sobrecitos de levadura. Un sobrecito. Ahora ya sigue batiendo para que se quede muy bien la masa. Sigue, sigue. Un poquito más. Vamos a ver Elsa. Aguanta un momentito. El horno está ya puesto. Está puesto, no. Vamos a ponerlo. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. A ver. Así. 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 ¿Me puedes dar una cucharita de ahí? Eso, del cajón ahí. Una cuchara grande. Es que no tenga cuchara aún. Una cuchara de aquí. Vale. Eso. Lo estoy sacando. Todo eso de aquí. Bueno. Y ahora, paramos el vídeo un momento. Y ahora, dentro de un momento, seguimos. una cuchara feliz.